Zamasu, considerado por muchos el villano más cruel de todo Dragon Ball, Zamasu fue un dios que odiaba demasiado a los mortales, y no admitía que estos, posean poderes de dioses, ni mucho menos, aceptaba la realidad, en que los mortales, sean tan fuertes como los dioses. Esto lo llevó a cometer el asesinato a su maestro Gowasu, mismo que había confiado en él, para que sea el futuro Kaioshin del décimo universo. Aunque Zamasu odiaba a los mortales, este tuvo que rebajarse, y sacrificar su orgullo como dios, y tuvo que cambiar de cuerpo con Son Goku, para obtener poderes inimaginables, y poder llevar a cabo su plan de cero mortales. Incluso, Zamasu sabía que con Bills en el camino, no iba a poder hacer nada de eso, por lo tanto decide buscar en el futuro, y que mejor mundo, que el de nuestro gran personaje, Trunks del futuro, que lamentablemente, poco y nada pudo hacer ante los poderes de este villano. Y bueno, ¿a qué va todo eso? Pues como ya saben, el manga 24 está a poco de estrenarse, es posible que en este, veamos por fin el desenlace, de esta saga, el cual ya todos sabemos, que terminará en que Zeno, borrará a Zamasu. Pero es posible que ocurran muchas diferencias, una de ellas, está en el caso, de que Zamasu se desfusionará después de una hora, aunque aún no sabemos, si en realidad sucederá eso, pero es muy posible que sí, ya que la fusión Zamasu, está gastando mucha energía, y la fusión se puede acortar aún más. Otra de las cosas que se pueden dar, es que veamos a Trunks luchar contra esta fusión, quizás con una nueva transformación, yo aún pienso, en que Trunks podría estar alcanzando el Super Saiyajin 3, y posiblemente, este al menos termine derrotando a Goku Black, en caso de que se desfusionen, claro está. Sea cual sea el desenlace, no cabe ni una duda, en que Zamasu es uno de los grandes villanos que ha existido, y ya estamos a poco de terminar definitivamente, con toda su saga. Y de seguro, muchos lo extrañarán, y estarán ansiosos, en que su voz, llegue a Latinoamérica. Aunque lamentablemente, Zamasu fue un villano poco aprovechado, y esa es la verdad, yo creo que una saga de 30 capítulos hubiera estado más que suficiente, para aprovecharlo, al máximo, ya que estoy seguro que podían dar mucho más, pero de todas maneras, ya su saga en el anime culminó, y no se puede hacer nada, solamente, disfrutar sus últimos momentos, en el manga de Dragon Ball Super. Ahora dime, del 1 al 10, que calificación le pones a Zamasu, como villano, y me refiero a Zamasu en general, déjame tu calificación, en los comentarios. Un abrazo para todos, me despido de parte de Bardock Super Saiyajin Dios Azul.